Estas patéticos como tú, te puedes comer la cabeza como un puto Avesú Tu mente es atrapada en la taúl, con clavos acústicos clavaremos tu cruz Que hacerte de brinco, calidad lleve, palitos como Bruno, no se mojan aunque llueve Y yo de fuertes, sabiduría, no dale, la primera lección son, son los modales No te daremos fuerte, ya no respetas en tu materia grise, eso no es indete El oso ahora se divierte, me lo culpe y te haga, con gente que es rápido de 20 letras Pensaba porque me gustaba el rap, no entendía nada y nunca entenderán Lo que llegué sin 10 años por delante, atrasados, son los mismos palantes Gargantes, absurdos, insolentes, malditos, atrasados, perpetuosos, los costos curdos Sé que no entendéis Ay mamá, no sé qué pasó, este fin de semana, me envíen porque tengo el nuevo yo de Antonio Montana Llama para que cuando llegue yo, se ache la bocana Ay mamá, no sé qué pasó, este fin de semana, me envíen porque me lo volví a Antonio Montana Llama para que cuando llegue yo, se ache la bocana Paletos, hasta los huevos de todos vosotros, están los arrasando, no te cortes Vacío está tu neo, coordenada por esas suspiras, son un par de cortas y busca movida Opinión y normalidad, salidas, que en peligro te gusta, en el tema con esto y después se asustan Gustan la Navidad, en su piel, lo llaman normalidad, yo y él Es lo que corre por sus venas, cobarde son, cobarde es como llena Es lo que corre por sus venas, con la noche fósil, es lo que os llena Ay mamá, no sé qué pasó, este fin de semana, me envíen porque tengo el nuevo yo de Antonio Montana Llama para que cuando llegue yo, se ache la bocana Ay mamá, no sé qué pasó, este fin de semana, me envíen porque tengo el nuevo yo de Antonio Montana Llama para que cuando llegue yo, se ache la bocana Bueno, en mi cuerpo me matando con culo, se enaburó, me conjuro para ganar este asalto Recuerda, domador, el nivel es alto, no es de principiante Recuerda, domador, estás el alicante, el último aguante, la última defensa Su número cuando está caliente, se compensa Cuanto más venga, nuestras pollas más se pesan Mala presa es, pero se nos pone gorda Cuando nuestros piratas pues trocad en esa bola Y hundan, carecemos de munición, pero tranqui, haremos que cunda, hijos de puta ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!